¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Comienza Stock disponible por VIAX. Conversaciones necesarias en este chile que estamos escribiendo día a día. Se abre la comunidad del pensamiento para ver al país, el rumbo del país desde todos, todos los ángulos. Es viernes, es el día del póker político, pero está tan álgido, pero tan álgido el tema aún de Hermosilla que hemos decidido hacer un programa también especial siguiendo la información y siguiendo la reflexión que este caso nos está dejando. Hemos hablado de todo lo que ha significado el terremoto en el mundo político, ad puerta de lo que van a ser esos chats. También hemos hablado de lo que ha significado en el mundo del sistema judicial también, pero poco se ha hablado de qué está ocurriendo o por qué está también nervioso el mundo financiero respecto de lo que podría seguir arrojando el llamado caso Hermosilla. Y para eso hemos invitado al periodista y analista Iván Weisman para que conversemos sobre este tema. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá en el Living Ciudadano. Me gusta el Living Ciudadano. Gracias por invitarme a darme la oportunidad. Temas que a mí me apasionan, pero yo soy medio nerd. Gracias por estar en el Living Ciudadano. Oye, te hemos tenido a través de Zoom. Tú estás viviendo, estás radicado en Argentina. Bueno, voy y vuelvo. Estoy como Dios, estoy en todos lados. No, nadie sabe exactamente dónde escribo. En el semanal está escribiendo también del Mostrador, domingos y lunes. ¿Domingo sale? El domingo y los jueves. Y los jueves también. Así que aprovecho de estar en el Living Ciudadano. Los Ciudadanos es un newsletter del Mostrador que sale los domingos y los jueves donde analizo el mundo donde se junta la plata, la política y el poder, los negocios. Así que si quieren recibirlo, suscríbanse. Muy bien. Escribiste a raíz del caso Hermosilla tu columna, pero antes de adentrarnos en esa última columna, también escribiste en la hora llamada Plataforma X, ¿no? Ex Twitter, ¿no? Lo siguiente. Dijiste, Iván. Esto fue el segundo día de la audiencia. Esto fue el segundo día, el 22 de agosto. Lo de la audiencia de hoy en el caso de Hermosilla es para ver con cabritas y buen café. Mejor que una serie de Netflix. Hermosilla estaba en el corazón de una organización mafiosa. Lo único que falta es que aparezcan chats con el ten de aragua. Escribiste esto. Muy bien la mañana, ¿eh? 10, 40. Es que mira, yo soy bien, tengo un lado obsesivo y tengo un lado que soy bien muy relajado. Y las cuatro o cinco cosas que me apasionan, y yo, pues hay gente que me sigue, yo estudié economía, pero me enamoré de este oficio que es el periodismo ya hace, puta, 30 años. Cuento que tiene un rol bien hecho, un rol importante. Y este tipo de cosas, si uno está, fue muy hollywoodesco, muy serie americana. O sea, lo que digo ahí que, está bien, es lo que decía, creo que quede claro en el tuit, es lo que decía la fiscalía, el caso de la fiscalía, de que esto es una organización mafiosa. No es que lo estoy diciendo yo, el tiempo dirá. Pero lo encontré, lo encontré, lo encontraba fascinante. Yo trabajaba y tenía la audiencia y estaba siendo poco eficiente con mi pega porque yo no me meto en el mundo de la política y el poder judicial. Yo me he metido en esos temas a raíz de cómo yo cubro temas de economía, de finanzas, negocios, la bolsa. Pero no soy un experto, tengo opinión política. Me gusta la política, creo que la política es importante. Que buenas políticas públicas sí mejoran la vida de la gente y con todos sus bemoles y su ciudad. Yo creo que la política es importante, no la denosto ni la minimizo. Pero yo no soy un gran analista político, pero acá era como escuchar. Y con esto cierro. Para mí, lo hablé ese mismo día más tarde, y lo escribí creo que ese lunes. Esto es como, te deja al desnudo cosas que a lo mejor tú sospechabas o a lo mejor tú creías con prejuicio, pero es una ventana, los chats, es una ventana a cómo funciona el mundo del poder cuando nadie lo está viendo o cuando cree que nadie lo está viendo. Y le diste también, como tú dices, un ángulo que sientes más propio que es el ángulo financiero, con la última columna que escribiste en el semanal del Mostrador, que dice y habla sobre lo que dejó nervioso a Sanjatan de la formalización de Hermosilla. Sanjatan, el nombre que se conoce en todo el mundo financiero de Chile. Queremos saber por qué está tan nervioso Sanjatan, qué pasa en el mundo financiero con estos chats de Hermosilla, los que se han conocido y los que debieran también conocerse. ¿Te parece que lo conversamos en el programa de hoy, entonces lo profundizamos, Iván? Feliz, feliz. Pero antes, hacemos una pausa y todo aquello a la vuelta de esta pequeña pausa. No te vayas de la sintonía. Muy bien, volvemos con el economista y periodista del mostrador, Iván Weissman, editor del semanal del Mostrador, donde tenías tu última columna, ¿no? El siguiente titular, Iván, que lo pasamos a profundizar en esta conversación, básicamente sobre lo que dejó nervioso a Sanjatan de la formalización de Hermosilla. Dices tú que la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos y también la Comisión para el Mercado Financiero dejan entrever que la formalización de Hermosilla, Villalobos, su marido y los dos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, respectivamente, no es el fin del caso y que se viene más. En el sector financiero están más preocupados por otras aristas que se abrieron durante las audiencias de formalización de Hermosilla y compañía. Y el Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero, avanzan con sus investigaciones para decidir, por ejemplo, si la RAIN Vial son víctimas o cómplices. En toda esta trama ya, como tú dices, hollywoodesca, Netflix seriana sobre Hermosilla y sus chats conocidos y aún desconocidos los otros. ¿Cómo empezamos? ¿De dónde? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, yo te conté en la pausa de publicidad. Mira, yo estoy de Economía Política, Ciencias Políticas y trabajé en finanzas, en política afuera y me enamoré de este gran oficio que es el periodismo y yo sí le veo, sin caerme en un cliché, yo creo que es un servicio público bien hecho y tiene sus responsabilidades. Y si nosotros vemos lo que ha pasado en los últimos, no sé, empecemos por el caso Cascada, las platas políticas y ahora el caso Hermosilla, yo voy a ir atrás, una frase, yo soy viejo ya, los más viejos, cuando yo era chico, seguí por mucho tiempo, yo estudié en Estados Unidos, etc. Tengo una afinidad con lo que fue el caso Watergate, que fue en los años 70, que fue una investigación que generó que por primera en la historia de Estados Unidos un presidente en ejercicio tenía que renunciar, el presidente Richard Nixon. Y la frase que hizo muy famosa, la fuente de los dos periodistas que destaparon el caso y lo siguieron, era, muchachos, sigan la plata, sigan la huella de la plata. Y por qué lo, para mí es importante, porque si uno ve... El follow the money. Claro, el follow the money era la frase en inglés, pero el tema es que si uno lo sigue, ve realmente las redes de poder, porque en general en Chile, y no lo quiero decir desde el punto de vista que estoy diciendo como desde la tribuna, la trinchera, ni militante, al contrario, pero es una realidad que el poder lo maneja la plata. Y la evidencia de los casos en Chile es que el poder político, la verdad que la plata venía del sector privado. Entonces, para entender las luchas de poder, o cómo se divide el poder, o cómo se ejerce el poder en Chile, es muy importante para mí entender cómo es la relación del poder con la plata. Y por mucho tiempo creo que en Chile nos mentíamos de que eran dos cosas separadas, como la página de negocios del Mercurio o de cualquier medio y política. Y la verdad que está muy involucrado. Este caso, los montos cambian, pero los montos si uno los compara por ahí con el caso de las platas políticas, no sé si se comparan. Para lo que es el PBI de Chile, que es la industria financiera, el monto tampoco es gigante. Pero son grandes, y lo que te muestra, cuando uno mira la cartola del BCI, que pone la Fiscalía, cuando ve el hilo de cómo se generaban, cómo se extrapasaban plata del sector financiero a cosas que todavía no sabemos. Financiar la defensa del que fue ministro del Interior y primo del expresidente Piñeras, Andrés Chadwick, hacia dónde iban las platas. Creo que es importante entender eso. Y yo como periodista me interesa tratar de explicarlo porque es importante que la gente lo entienda. Entendamos eso entonces, al menos quiénes son los protagonistas. Ya nombraste el BCI ya, por qué lo nombraste la raíz en vial. Pero empecemos por donde comenzó todo esto, que es Factop. Esta empresa de Factoring de los hermanos Sauer y de Top el Bernal, donde se desgrana este Choclo. Mira, esto realmente, el caso empieza como todo a desgranarse por una corredora de bolsa. Corredora que era STP, que es de los hermanos Sauer, que empiezan a incumplir una serie de cosas regulatorias, de capital, y la suspende, la Comisión de Mercados Finals la suspende, la multa, y ellos para tapar el hoyo empiezan a hacer, al empezar esa investigación, empiezan a sacar plata de su Factoring. ¿Dónde lo que sería una corredora de bolsa? Una corredora de bolsa es una financiera, es la que donde tú, si quieres comprar o vender acciones de una empresa que se transa en bolsa, lo tienes que hacer a través de un intermediario, que están regulados, que son, se llaman las corredoras de bolsa. Si tú quieres, tú eres una empresa, no, stock disponible, mañana quiere comprar el mostrador y bio-bio, porque te llega una herencia, porque te llega el inversionista. Seríamos socios ahí. Claro, tú realmente, lógicamente, tú vas a una corredora o a un banco de inversión y le dices, mira, yo quiero comprar bio-bio. Y el banco de inversión analiza cuánto costaría bio-bio, los números, te dicen ya, ofrece X, te la compra, y te dan una comisión. Son los intermediarios entonces en la comprenacción. Son intermediarios financieros que te analizan también complementos. Y después tienen los factoring. Los factoring, mira, yo escribí, voy a hacer otro referente, yo escribí en octubre del 2022 una nota, una columna de mi newsletter, el semanal del mostrador, escribí una vez y dice, factoring, el hoyo negro del sector financiero chileno. Es poco regulado, hay áreas grises, hay factoring muy buenos. ¿Y cuál es el rol de los factoring? Los factoring son entidades financieras, son prestamistas, pero ¿cómo funcionan? Y son súper importantes para las pymes, o sea, los factoring que funcionan bien son súper importantes para la economía, porque, ¿qué pasa? El factoring, tú eres una pyme que tu empresa, tu cliente te va a pagar a 90 días, pero tú tienes que pagar los sueldos. Stock disponible tiene que pagar sueldos, pero empresa X que el sponsor no te paga 90 días, tú vas con la factura de empresa X que dice, oye, bueno, a mí te invento, Codelco me debe 200 millones de pesos, tengo una factura que me la pagaron 90 días, y yo no sé si no funciona, yo voy un factoring, el factoring dice ya, yo me llevo con la boleta, pero no te doy los 100 palos que te deben, yo te doy 90. Claro, y tú tenés 90 palos y la factura cuando se paga se la lleva y la diferencia se la queda el factoring. ¿Y estos Sowers y Topelberg entonces? Tenían este factoring que se llama Factop. Ya, y también habían hecho esta corredora. La corredora la habían comprado, no me acuerdo, creo que se la compraron a Tanner, no me acuerdo bien cómo fue, pero la habían comprado. Bueno, y tenían este factoring y en el factoring es donde queda la caga, no sé si se puede decir en el living del pueblo. Sí, pero por supuesto, por supuesto que sí. Ya estamos casi en septiembre, así queda lo que sea. Bueno, y eso que no hemos tomado. Muy bien, bueno, ahí tenemos a los tres protagonistas de esto, Iván, los hermanos Sowers y Almedio Topelberg. ¿Durante 20 años estuvieron trabajando? Yo entiendo que son amigos del colegio. Es más, creo que Daniel Top, si no, Topelberg con uno, los hermanos Sowers son amigos desde que tenían como 5 años. Creo que fueron al colegio juntos, eran con padres. Ya, y los Sowers meten a Topelberg al negocio como socio. Hay tantas aristas, creo que es importante que los socios están peleados, Topelberg, los socios, dice que todas estas ilícitos que se le están acusando a los hermanos Sowers y a Factop que él no tenía ni idea, que a él también lo estafaron, que le falsificaron firmas, que él no fue parte, igual, está preso, está preso preventivo. Los hermanos Sowers y él también siempre es preventivo. Pero vamos atrás porque creo importante, bueno, explicamos lo que es un factoring y que son importantes, pero los factoring en el lado negro es que qué pasa. Yo tengo una boleta, voy a inventar, empresa X, tengo una boleta de 100 millones de pesos, de empresa X. para que esa boleta, yo tengo que inscribirla al servicio impuesto interno y esperar 8 días. En 8 días dice, si el servicio impuesto interno no recibe ninguna queja, esa cual nunca yo la emití, que alguien vino, Está en 8 días, pero pum, es válida. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se financia? ¿Qué hago yo como factoring? Y esto es lo que yo, es súper importante que se entienda porque la mayoría de los factoring no se quedan con esa boleta a los 90 días. Esos 90 palos que yo digo, viste, yo voy, digo, y a mí me debe IBM, me debe 100 millones de pesos que me los va a pagar a 60 días, yo no soy efectivo nada, el factoring dice, ya, yo te doy 90 por los 100, yo después me hago cargo, me quedo con esa deuda, cuando IBM me pague, yo me quedo con 10 de los 90 por los 90, bueno, pues ya te los di. Ese es el negocio del factoring. Pero, la mayoría de los factoring hacen otro negocio también. ¿Qué pasa? Esta boleta la meten al servicio impuesto interno, se valida y hay una bolsa de productos que se tranzan estas boletas. Entonces, ¿qué hace el factoring? Oye, ¿sabes qué? Yo tengo acá una boleta, una factura de 100 palos de IBM que me la va a pagar en 60 días y yo la meto en la bolsa de productos y hay inversionistas, incluyendo corredoras de bolsa y fondos de inversión que dicen, ya, yo te la compro y la compro y es como una bolsa, oye, tengo, siete boletas de IBM 800 palos, bueno, yo la compro a 790. Oye, pero es como una compra y venta, es una especulación porque falta que uno no pague. Pero lo que pasa, bueno, es que es el lado gris porque la verdad, la gran mayoría de las pymes paga, la gran mayoría de las pymes de plaza, esos factoring funcionan porque la gente paga, pero hay un espacio, el lado gris, y además hay fondos de inversión de las, todos los bancos y bancos de inversión y corredoras de San Jatán tienen, se llaman fondos de facturas en que tú y yo podemos poner, comprar cuotas de un fondo de inversión y decir que yo a mí todos los meses me siguen en vez de comprar acciones de falabella voy a comprar cuotas del fondo de facturas de la RAIN Vial que está vendiendo el caso y ahí tienen miles de facturas de diferentes lugares y que te rentan potas 10% al año ahora, si así es bien la mega y también regulado es, tienen que chequear la factura de que las facturas sean efectivamente de empresa y una... ¿Quién se encarga de eso? Bueno, es que ahí entramos al caso, entonces, ¿qué pasó? El Factop, los hermanos Sauer agarraron estas facturas y después las metían y las vendían en la bolsa de productos y muchas de ellas las compraban en diferentes fondos, hay un fondo suizo, Zurich, que es un gigante, está Tanner, está... No, Tanner no está, perdón, está un fondo inglés que se me olvidó el nombre, está un fondo de Frontal Trust que es una jefe y la RAIN Vial fondo factura, hay como 6 o 7 fondos que compraban esta factura. Ahora, ¿qué pasa? Acá entre el grupo Patio y la familia Jalaf, la familia Jalaf que eran muy cercanos a los Sauer, empezaron, tuvieron sobre todo uno de los hermanos, tuvieron, tenían problemas de deuda. Y empezaron a pedirle a los hermanos Sauer a través de Factop que despertaran plata. Ahí están los hermanos Jalaf en pantalla, controladores del grupo Patio en ese momento. Hasta ese momento. ¿Y qué pasó? Empezaron a, en el caso que arma la señora, un esquema, una bicicleta financiera con un montón de facturas que eran falsas, que eran, por usar el término del caso del escándalo de las platas políticas, eran facturas ideológicamente falsas, por servicios que no se prestaron. Por no decir trucha, digamos. Es un nombre más elegante. Y esas facturas entraban a Factop, que les pasaba la plata, Factop, para sacarse el cacho, porque sabían que era ideológicamente falsa, esto es lo que dice la fiscalía, las metía en esta bolsa de productos y todos los fondos de inversión más de doble apellido, más prestigioso, compraban estas facturas. No. Ahora, lo que dice la fiscalía y lo que está investigando es que, sobre todo la RAIN Vial, que tenía una relación muy cercana con el Grupo Patio, no, si es que la RAIN Vial, como dice la RAIN Vial, nosotros somos víctimas también, por eso que nos hemos querellado. Ya. Y lo que está en la investigación, esa arista del caso Hermosilla, es si es que este fondo, si es que la RAIN Vial fue víctima, como dice la RAIN Vial, y dice, nosotros nos hemos querellado, nosotros, o ellos sabían de que muchas de estas facturas eran, entre comillas, ideológicamente falsas. Como tú dices, eran víctimas o eran cómplices. O eran cómplices, eso es lo que la investigación... ¿Por qué es importante la RAIN Vial? ¿Por qué es importante que entre esto? Mira, es importante porque es una de las corredoras que sigue siendo 100% chilena, el mercado financiero, la industria financiera en China se ha globalizado y la mayoría de los grandes actores son extranjeros y la RAIN Vial es uno de los pocos grandes que sigue siendo 100% chileno. Es muy prestigiosa, está metida en todas las grandes operaciones, pero a veces se muertan mal, o sea, fueron multados en el caso Cascadas, fueron, no, en el caso Cascadas que al final no, no nos metamos mucho en el caso Cascadas. Googleen, el caso Cascadas fue un caso importante, hubo muchas veces que estuvieron metidos en el medio de que también la corredora junto a otras corredoras actuaron y fueron clave en un esquema también de defraudación. Bueno, y ahora están metidos en este caso con dos fondos, un fondo de facturas que nuevamente la investigación es si ellos sabían de que muchas de estas facturas eran ideológicamente falsas, pero fueron cómplices porque sabían que esto les generaba financiamiento a los entonces controladores de Grupo Patio con los cuales el Raín Vial tiene un montón de fondos inmobiliarios, etcétera, o si es que ellos fueron víctimas. ¿Ese es el fondo de 14.000 millones? No, el 14.000 millones es un fondo estructurado que es ese armado para ayudarle a saldar deudas a uno de los hermanos Jalaf, que es Antonio Jalaf. Antonio Jalaf tenía muchos problemas por fuera del Grupo Patio y debía mucha plata, en un momento se creía que eran hasta 40 millones de dólares, la verdad que no siguió exactamente la cifra, pero es mucha y parte de esas deudas se las estructuró la Reyn Vial y le dijo, mira, él no tiene ahora estos 14 millones de dólares para pagarle lo que les deben. Criaron este fondo y pusieron como el activo sus acciones en el Grupo Patio. Entonces, la idea es que tú, a la gente que le debía plata, mira, ¿dónde las puede pagar ahora? Pero como Patio es un buen negocio, los dividendos que genera el Grupo Patio, la parte que le toca a él por tener un porcentaje, esos dividendos no van a ir para él sino que van a este fondo y ahí le vamos a ir pagando. Ya, o sea, esos dos fondos te ayudan entonces. Entonces, ese fondo era una fondo para... Entonces, la Reyn Vial tiene dos fondos que están en el caso Hermosilla. ¿Cuál es el fondo? El fondo factura y el fondo este que al interior del mercado financiero y no oficialmente, pero oficialmente le dicen el fondo Cornera. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál de los dos el fondo Cornera? El fondo estructurado de esos 14.000 millones de pesos. Perfecto. El otro es un fondo factura que es un fondo que le ha ido bien que el porcentaje de facturas que venían de Factop era menos del 2%. Ya. Pero, como te digo, la investigación va por ahí. Disculpa, Iván, estas corredoras también importantes mueven las platas de la AFP también. No necesariamente. La AFP muchas veces invierte indirectamente, pero sí, puede ser la AFP. Las AFP tienen una cierta exposición que está mirando la Comisión para el Mercado Financiero porque, como dije, el grupo Patio, que ya nos están metidos las familias Jalaz, el grupo Patio que tiene, maneja más de 3.000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Se entiende que son activos muy buenos. Hay varios fondos, han creado varios fondos inmobiliarios con diferentes socios, con Santander, con BTG y con la RAIN Vial. Y a través de esos fondos hay AFPs que han invertido. Que es completamente normal. Las AFPs pueden invertir creo que hasta el 10%. Se actualizó recientemente y no lo tengo. Pero las AFPs pueden invertir en bonos, pueden invertir en acciones y hay un porcentaje que se llaman activos alternativos. Ahí caen los activos inmobiliarios. Y las AFPs han invertido a través de estos fondos. Te lo pregunto porque en las AFPs estamos todos ahí, ¿no? Y hay posibilidades que también esté nerviosa la AFP dentro de lo que está pasando con Hermosilla. No creo. No, 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 no creo. O sea, en el mejor sentido de que si la inversión gana o pierde plata, pero la verdad que los fondos inmobiliarios están castigados porque el mercado inmobiliario en Chile lleva un par de años complicado, que ese es otro tema para otros ciudadanos. ¿están asustados o deberán estar los preocupados al menos acá los de la radio? Eso uno, eso uno. Porque está investigando la fiscalía si es víctima o cómplice de esto. Después tenemos, no sabemos qué más hay en los chats. Ya. Hermosilla tiene, esto se ha publicado en diferentes medios, Hermosilla es abogado histórico de la familia Jalaf, tiene una relación muy cercana, ¿no? ¿Qué más podría haber de otras relaciones que Hermosilla puede tener con el mundo financiero? Hermosilla, sí, se conoce más su rol como operador en el mundo judicial y operador político, pero Hermosilla también asesoraba en temas a un montón de empresas que todavía no sabemos en forma oficial y en forma no tan oficial. Después tú lo mencionaste, el BSI, por ley el BSI no puede decir lo que hizo y no hizo, pero sí, es una pregunta que yo pongo en mi última columna, las cartolas que presentó la fiscalía en la audiencia de formalización que mostraban las cartolas, a quién iba la plata, cómo alentaba la plata la cuenta de Hermosilla, cómo salía, a quién iba, ¿no? Es importante saber si es que el BSI en su momento cuando entraron y salía este flujo de plata le avisó a la unidad de análisis financiero que sabemos también que la unidad de análisis financiero ha participado en este caso ayudando a la investigación, ¿no? en ese momento el BSI me habló, me dijo, mira, el BSI no puede hablar por ley, que es verdad, ellos no pueden decir lo que hicieron, pero eventualmente vamos a ver si lo hicieron bien o mal, creo yo. Claro, ahora tú explicas en tu columna que la plata que se movió en BSI de Hermosilla en los últimos años al menos o hasta el 2023 era de más de 5.500 millones de pesos. Y creo que es más, creo que me quedé corto. Y te quedaste corto con eso. Sí. Y tú me estás diciendo que el BSI dijo que por ley no tenía que... No, 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 por ley no me puede decir a mí como periodista lo que hicieron o lo que hicieron. Y yo leo con la unidad de análisis financiero y la unidad tampoco puede decirme. ¿Qué es lo que es la unidad, la UAF? ¿Qué es lo que es la unidad? La unidad de análisis financiero es como CSI, ¿viste? Las series CSI de investigación son como los que hacen análisis forcénico de movimientos financieros para analizar e investigar lavado de dinero, transferencias de narcotráfico, o sea, para ver que la plata es limpia y no es negra. Y son... En Chile tiene muy buena reputación, entonces en su momento eventualmente vamos a saber si lo hizo bien o mal el PSI. porque igual Hermosilla hay una... Personas, unos clientes que son... No sé cuál es el nombre técnico, ¿no? Pero son más expuestos públicamente que otros. Pep, son políticamente expuestos. Políticamente expuestos y en Nocilla era uno de ellos. debería ser. Y me imagino que ahí la ley debiera ser... O sea, el PSI debió haber dicho ojo a la UAF, a la Unidad de Análisis financiero, ojo, este caballero está recibiendo esta plata y en efectivo y de esta empresa es la pregunta. Lo que pasa es que para ser justo es que el PSI no me puede decir lo que hizo por ley y la Unidad de Análisis tampoco. Es que ahí está la pregunta de fondo. Porque eventualmente el caso de la Fiscalía cuando lo presenta entero vamos a saber porque si el PSI no hizo la pega la Fiscalía o lo regaló a decir usted acá no presentó. No sabemos. PSI controlado por la familia Yarur. Controlado por la familia de Oros. Ya, ahora es que aquí quiero ir a tu gran frase de Watergate del principio. Follow the money. Sí, en la plata. ¿Cuál difícil es en Chile hoy a raíz también de la polémica que hay con el secreto bancario y el análisis comparativo de otras democracias o del OCDE frente a este tema? ¿Cuál difícil es en Chile el follow the money? Seguir el dinero hoy con nuestro sistema financiero. Mira, es más fácil que la mayoría del resto de la región pero es más difícil que en la mayoría de los países OCDE. estamos llegando esta ley por ejemplo la ley que entra en vigencia ¿cuándo es primero? ¿el lunes es primero o mañana o el domingo es primero? Hoy es el 39, 30 el lunes. Acosto tiene como 40 días. Creo que el domingo es primero. El domingo es primero. El domingo es primero. El domingo entra en vigencia la ley de delitos económicos o la ley de cuello y corbata. Eso que también fue muy polémica pero que al final se llegó a acuerdo esa ley nos acerca al estándar de la OCDE. El tema de por ejemplo de saber quiénes son los beneficiarios finales de una empresa no solamente un RUT que te lleve a una sociedad y tú decís ¿qué en esta sociedad? De otra sociedad como las muñecas rusas. En Chile es difícil llegar a saber quiénes son los beneficiarios finales. Se está avanzando en una ley que yo creo que va a salir este año. Y después el tema del secreto bancario mira lo que existe actualmente en Chile no es malo pero estamos lejos de lo que están en algunos países. A mí lo más curioso voy a contar una anécdota ¿tienes tiempo? Sí, por supuesto. Mira yo tuve va a salir bien penca como me dices yo tuve el honor yo conocí tres veces tuve tres veces con el expresidente de Estados Unidos Obama antes que fuera presidente después dos veces cuando fue presidente historia muy larga como pero estuve en calidad de periodista dos veces y otra en una calidad de ciudadano. y cuando él estaba en campaña que fue un almuerzo chico yo fui como ciudadano y él estaba hablando de un montón de cosas de por qué se había metido en la política porque él se cree que la política le puede cambiar la vida a la gente pero hizo una cosa me dijo mira las personas y las sociedades son súper fáciles de ver qué tipo de sociedad de personas eres. Si tú una persona esto fue ¿cuándo fue? ¿2008? ¿cuándo fue? Bueno, 2008. Le digo toda una persona tú me cuentas en qué en qué gasta su plata tú pásame su cartilla de banco y su tarjeta de crédito y en qué gasta su tiempo libre y yo te digo qué tipo de persona eso no necesito saber más Ah mira qué interesante Bueno y una sociedad lo mismo tú veis el presupuesto de una sociedad ¿en dónde gasta su plata una sociedad? No, también te dice qué tipo de sociedad eres entonces volviendo al tema de la plata tú me decís qué tan difícil es en Chile mira como te digo mejor que en muchos países pero esta conversación que estamos teniendo la nueva ley de delitos económicos los avances en el tema de los beneficiarios finales y el tema del secreto bancario nos acercan o nos ponen en la media del OCDE pero a mí lo más curioso es el tema de la sociedad y beneficiarios finales es curioso porque un país que sobre todo la derecha económica están de el OCDE el Fondo Monetario todos los informes anuales que hace sobre la economía chilena hoy anuales que se llama el informe del título 4 del Fondo Monetario muchos los informes del que ha venido el OCDE cuando hablaban un montón de cosas de la estabilidad de los balances macro de esto pero siempre una de las críticas que le hacen es el tema de los conglomerados de que estas sociedades agua arriba quiénes son los beneficiarios y creo que estamos avanzando hacia una sociedad más transparente creo que es un valor de época pero cuesta lo que vimos ahora con el secreto bancario se demuestra que hay un sector que con dientes y muelas además yo no soy abogado no soy abogado así que claro pero todo se politiza acá entonces no pero lo más como no sé si la verdad es curioso pero lo más estúpido que si realmente queremos ser serio esta conversación oye no sé tú no sé la mayoría de ustedes si no ciudadanos de la plaza pero Amazon Google Tubanco ya saben todo entonces que nos hacemos el algoritmo te manda el tiro no pero ya saben todo salvo que tú salvo que tú quedáis salirte y te dais la lata y leírte las 40 páginas y decir no estoy de acuerdo entonces esta conversación también me parece un poco una crónica y respecto a lo que estás diciendo nosotros siempre buscamos acá la reflexión ciudadana en este libro y y y y este tema deja mucha reflexión sobre todo si realmente se cumple esto de que las instituciones funcionan en Chile porque estamos celebrando celebrando digo Giovanna en término erónico por supuesto los 10 años de Penta ahora en septiembre que se destapó por una traición y ahora este tema se destapa básicamente por una traición ¿no? ahora sabemos que Topelberg entregó los audios no la traición original fue Villalobos que grabó claro no pero Topelberg lo grabó porque Topelberg llegó a Topelberg esto con la grabación de Villalobos y esto llegó a Cipri y llegó a la fiscalía las instituciones ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí con la CMF con UAF que ahora dicen que no que nosotros sabíamos de esto pero bueno mira no sé nosotros por ley no podíamos entregarle los datos no, no, no quiero arreglar no es lo que dice el BCI lo que el BCI me dice a mí yo no te puedo decir te la cambio lo que el BCI te dijo a ti no, pero es que es verdad pero es que a lo mejor funcionó no sabemos ni la unidad de análisis financiero ni el BCI por ley me puede decir qué hicieron solo cuando salga toda la investigación la fiscalía va a hacer el caso vamos a multar al BCI porque no hizo el BCI no me puede decir si le entregó la información el día mira imagínate que me hubiesen dicho oye mira el día perfecto pero al margen de que se lo haya entregado pero no pero quiero dejar claro eso pero al margen de que se lo haya entregado o no que que te gusta todo esto mira yo soy yo soy una persona que me gusta ver el vaso mitad vacío y mitad lleno yo creo que somos una sociedad pero yo me fui de Chile a los 17 años pensé que me iba a quedar cuatro años y medio afuera y me quedé 28 volví a finales del 2011 yo creo que más o menos en el 2010 en el 2011 Chile está teniendo estamos teniendo como chilenos una conversación a veces muy desordenada y a veces violenta de qué tipo de sociedad queremos ser en nuestro BCI y esto es parte de esa conversación y eso nos ha costado puta ha costado vida ha costado ojos ha costado una economía que se despomó ha costado que una clase media que es muro o sea ha tenido un costo esa conversación y ha sido desordenada pero el lado positivo es que después de todo este la conversación tiende a institucionalizarse y yo como soy por ahí más viejo y más conservador de lo que me gustaría admitir creo que es importante y un beneficio de que se se haga por las vías de que se logre un acuerdo con una nueva constitución que después también la izquierda y la derecha la votamos de que después de todo el río de las platas políticas hubo una comisión Engel y se adaptaron muchas de las cosas que pasaron y ahora el financiamiento de la política es completamente diferente aunque igual hay corruptela entonces yo creo que avanzamos dos pasos para adelante uno para atrás y te le digo en qué sentido yo vengo del mundo de esa elite me tengo que hacer cargo no critico un montón de esas cosas pero incluso en el caso Penta que es impresionante lo viejo que no me ha dado cuenta que pasaron 10 años ya el hecho todos se ríen los mandaron a la clase ética pero dos tipos que eran muy poderosos y muy ricos en Chile si tú uno lee los cinco círculos de Dante el infierno de Dante hay cinco círculos los círculos estaban en el círculo más cerca del poder estuvieron presos por ahí la gente dice mucho más tiempo pero estuvieron presos una cosa que hace 20 años ni siquiera hubiesen estado en el barrio o en una cárcel y después bueno los mandaron a la clase ética es el vaso medio lleno que tú estás viendo estoy viendo el sentido de cómo avance en ese momento la gente por ahí no se acuerda Jovino Novoa uno de los personajes más poderosos no solo durante la dictadura sino que post dictadura uno de los coroneles generales de la UDI por tantísimo estuvo en la banquilla acusado se desmayó en cámara en vivo le dieron tres años después y la guerra desmanteló todo y quedó en su casa bueno bueno está bien pero me dijo entonces y ahora que a lo mejor me equivoque y la gente me va a decir mi amigo nuestro amigo Mirko Macar me va a decir yo estoy siendo muy inocente pero el hecho de que Luis Hermosilla no minimice Luis Hermosilla es un gallo muy muy poderoso con aristas políticas judiciales y empresariales yo te diría top 10 de hombres poderosos en los últimos 25 30 años de Chile en su ámbito de que esa persona esté ahora presa o que esta persona esté en la situación que está yo creo que hace 20 años le hubiesen buscado a la vuelta otro fiscal guerra de alguna forma de que yo creo que ese es un avance ahora esperemos hasta donde llega porque estamos como tú dices recién entrando yo creo que estamos en el primer capítulo de varios porque falta todavía que si esto salta la vereda al frente como corrió con Penta que cuando saltó la vereda al frente a ese QM como arista ahí se paró todo aquí todavía está metido en una pura vereda veamos si se van a conocer más yo esto lo he dicho en varios foros porque este caballero era transversal en muchos aspectos totalmente mira yo lo dije yo tengo un podcast los viernes del mostrador que se llama Corea del Centro con Rodrigo Castillo Rodrigo Castillo un gran abogado y muy también Corea del Centro por eso estamos y la Fran la Fran Castillo lo hablamos hoy día en la mañana temprano en el programa los viernes es solo los viernes así que no es que el programa los viernes hay solo un programa pero no pero es a ver si tú Freddy Stock te mandaste una cagada como varias o eres parte de un montón de cagadas que se hacen y tú sabes que a mí me pillaron y que yo y tú hablábamos todo el tiempo alguna de estas cagadas y yo estoy y estoy filtrando y la fiscalía filtra cada vez que sale en sí pero en el mostrador o en cualquier medio los chats de cosas no correctas tú que estás en tu casa con tu señora con tu niña con tu pareja y dices oye bueno en cualquier momento salgo yo entonces por eso es que están todos nerviosos el mundo del poder porque los que saben que están ahí y que están ahí porque tú puedes estar por buenas razones yo digo oye un chat oye que teléfono de uno pasa el test de Blancura bueno esa es la amenaza de Juan Pablo Hermosilla pero no pero lo que pasa yo siempre creo que la gente la gente no es una foto es una película tú no te conozco pero me imagino que hay dicho cosas que por ahí no son tan políticamente correctas en un chat a alguien entonces bueno pero eso es Freddy Stock o Freddy Stock en los grupos de amigos sobre todo en el colegio bueno pero hay que por supuesto entonces me refiero hay que verlo sacar los contextos pero de que la gente está nerviosa en el mundo de la justicia en el mundo de la política y en el mundo los que saben que están en ese chat pero no han salido y que saben que han hecho cosas malas o dicho cosas malas están nerviosos ya Iván nos quedan pocos minutos para esta conversación se pasó rápido que ha pasado que ha pasado rápido y te quiero mostrar el siguiente titular también estos chats que sacó la tercera de Ari de Dani y de Topi no así se llamaban cuando eran amigos Ariel, Daniel y el Topper Ariel, Daniel y Topper los Whatsapp entre los Sauer y Topper sobre la caída de Factop y también de STF que ya sabemos cómo son son 1678 páginas de conversaciones durante 6 años entre los socios de la corredora STF y el Factory Factop Ariel, Daniel, Sauer y Rodrigo Topper los tres están ahora en Capitán Llaver compartiendo patio con el compañero Jadwe y con el compañero Moussillo ahora están en el grupo patio ahí sí que están en el grupo en el patio veamos algunos Whatsapp que se conocen ahora también a través de esta nota por ejemplo este del 11 de abril del 2023 todavía no se grababa esto se grabó en junio supuestamente la conversación ya dice Rodrigo Topper pero no son todo malas noticias mañana más tardar pasado llevo a un nuevo inversionista parece que todavía hay gente que no lee los diarios si todo sale bien ya que quiere que le expliquemos cómo funciona metería algo del orden de los 100 millones de pesos recordar que hasta que no ocurra nada es seguro le decía Topper a su socio a los hermanos claro le estaba llevando inversionistas para invertir en Factop cuando ya estaba ya la noticia estaba la bicicleta financiera se le estaba ya no tenían cambios para seguir pedaleando se había convertido en un ponzi esquema un esquema ponzi y sigue esto entonces dice que ayer a Judith Spaisky no su puñada le debió haber tocado pago por inversionista que tengo entendido es de un millón de pesos y el marido de Judith busca noticias sobre nosotros a diario entre estos dos datos fueron ayer a mi casa a las 9 pm de la noche a conversar y yo no los atendí porque no estaba en condiciones ya él se mandó una chiva pero están totalmente apanicados ya me imagino que es la señora de él sé que hay varios compromisos pendientes dice incluyendo sueldos pero a mí personalmente esto me genera un estrés gigantesco sin contar que en total en el grupo tienen una inversión de mil millones de pesos avésenme si podrían hacer esta transferencia a EME si no me meto la mano al bolsillo yo pero tengo que hacerla si no de pesadilla paso a pesadilla 5 dice este caballero Topel y el último chat ahora el 4 de agosto aquí ya se había grabado todo de año pasado que locura Topel dice como tiraste en la cadena esto fue cuando se querellaron sin hablarlo de verdad que esto no lo entiendo Topel retira esas querellas con Persemos es una locura claro Topel ya le tenía diciendo que tenía que ganar las cosas claro y ahí se querelló sin avisarle y le tiró la primera querella yo no sé si esa querella fue antes o después de los audios creo que fue antes del audio o antes de que se filtrara el audio ya no tremendo pero por muestra linterna no el audio se conoció en noviembre del año pasado recién pero sí claro entonces la querella fue antes la querella fue antes porque pasa que el argumento que hace Topel que lo dije al inicio es que él sí era socio inversionista pero que todos los chanchullos los hicieron los hermanos Sauer y que él no sabía que a él le falsificaron la firma que él traía inversionista disculpa lo que sabemos ahora este caballero que está en pantalla Topel ver se querella una vez que escuchó los audios pero todavía no lo hacía público y ahí se enteró de la trama que estaba no creo que no no quiero quedar acá yo sé que después lo diten creo que no creo que él se querella por eso es que él dice cómo tiraste la cadena él se querella creo que se querella antes que se filtren los audios pero no estoy seguro no que se filtren que él los conozca porque él los conoce primero se filtran en noviembre del año pasado claro porque esos audios a él se dan cuenta en la situación que está y que los Sauer no lo iban a responder bueno la justicia va a determinar porque los Sauer dicen oye Topel ver sabía todo en una parte y Topel ver lo que él ha dicho y se ha querellado es que no que a él le falsificaron la firma en algunas garantías que él no sabía que él generara al Lucas cuando yo le decía que traía inversionista pero que él no sabía que había una bicicleta financiera para financiar a otros externos que era con boletas falsas etcétera él dice que él no sabía oye y entonces hacia dónde crees tú o al menos esperas tú Iván que vaya todo todo esto mientras lo mientras lo piensa te quiero mostrar el siguiente titular también y habla de la mafia de los amigos Craig House los hermanos Sauer acusan a otros empresarios de operar con facturas falsas esto el fiscal Juan Pablo Araya de la Fiscalía de las Condes tomó declaración a los hermanos Ariel y Daniel Sauer imputados en el caso Factop el 23 y 24 de julio durante las sesiones los hermanos revelaron detalles sobre los negocios del Factoring Factop profundizaron sobre el rol de su socio Rodrigo Toppelberg y describieron operaciones con un grupo de empresarios que motejaron como comillas la mafia de los amigos Craig House ex alumnos de ese colegio Daniel Sauer estimó un daño patrimonial de 6.800 millones de pesos causado por estos últimos sobre todo por uno de ellos Andrés Erlansen seguro él parte de esta llamada mafia del Craig House esto también pertenece a un grupo muy pequeño de la elite chilena todo esto si mira la verdad que en Chile somos una elite muy chica no sé si tan chica pero es muy endogámica que vamos a los mismos colegios vamos a los mismos lugares y si uno saca después la elite judicial o la elite política se puede hacer una serie similar mira puedo ser honesto a mi no me gusta no me gusta hablar sin saber no leí esa nota pero no tengo más información de lo que sale de esa nota así que no podría decirte ahora no decir que simplemente porque ellos eran compañeros de colegio eran mafiosos como he escuchado en algunos foros me parece que también es un poco pasarse 40 pueblos la verdad que no no tengo idea y prefiero no opinar de cosas que no sé nada más lo que leí ahí claro estamos sabiendo cosas que se han ventilado de las defensas perspectivas era como los argumentos que se le hacen que todos los que habían estado involucrados en el caso Penta y las platas políticas ya no sé el 90% había ido a la PUC a la Católica claro ahora ¿cómo queda ahora entonces el grupo Patio el que tú decías un grupo muy poderoso también tiene mucha inversión es grande ahora ya no están ahora ya o sea el grupo el holding lo controla dos hermanas Luxich el empresario Escalería Elber que era el ex dueño de Santa Isabel y el otro socio que le entró recientemente que le compró su parte a los Jalaf cuando fue medio forzado a salir el ex dueño de Farmacia Obada se me olvida el nombre se me olvidó el nombre mira todo el mundo que entiende mucho más que yo del negocio inmobiliario es que el grupo Patio es un o sea el negocio de Patio es un muy buen negocio tiene muy buenos activos se manejan bien no obviamente lo que hicieron la ex familia controladora los salpicó y ahora hay que ver cómo lo salpican creo que lo escribí bueno Patio tiene varios fondos de inversión inmobiliario en sociedades con otros actores del sector financiero incluyendo con la Rain Vial con Santander con BTG y otros todo indica que no están salpicados todo el mundo te dice mira el grupo como negocio está limpio es sano las cosas bien pero el nombre está salpicado porque está en medio de un escándalo claro por todo lo que por todo lo que está saliendo y por último yo te decía tu reflexión sobre hacia dónde crees que va o al menos que sí mira yo creo que no sé si está recién empezando creo que terminamos el primer capítulo o el primer acto de tres si uno quiere ser el teatro de Shakespeare creo que van mucho más yo no creo que hay una una frase que nadie sabe si es verdad excepto si la dijo o no que en medio de cuando ya estaba escalando el tema de las platas políticas estaban tocando la puerta del segundo piso de la moneda del gobierno de Bachelet que el señor Enrique Correa habría ahí una reunión y le dijo oye acá o amputamos el brazo o vamos todos al pabellón yo creo que en el Chile de ahora eso sería difícil hacerlo lo creo yo porque nuevamente si Mirko tú estás mirando el programa que vaya a mandar un mensaje va y está diciendo muy naif puede ser yo creo que ahora es difícil que se tape yo creo que hay demasiados ojos encima tenemos una crisis de credibilidad y confianza muy fuerte y que si esto se termina tapando o cerrando acá pero también ahora me pongo el sombrero o la boina de abogado que no soy es uno puede hacer muchas acusaciones pero hay que probarle ante un juez y que ese juez o jueza te encuentre culpable yo creo que van a haber muchas aristas más yo creo que se va a destapar algo que siempre hemos estado lo veníamos diciendo desde el 2000 el 10-12 que hay una incestuosidad entre el poder judicial y el poder político que cruza ambos lados de la barrer de la grieta derecha-izquierda de tráfico de influencia de nombramientos de cargos que nos queremos hacer que somos país-octe pero todavía somos como su vaca oye tuvimos tuvimos aquí hace un par de semanas a Milton Juica sentado ahí donde estás sentado tú y Milton Juica explícale a la gente y en su calidad también de expresidente de la corte suprema Juica nos decía que no puede el senado seguir siendo quien nombra los máximos representantes de la institución de la chilena entre ellos el contralor el fiscal nacional y los más grandes principales pero si es que en la república aquí no nos miramos en la república porque dice que eso es darle al poder político digamos precisamente esto esta capacidad de controlar finalmente las instituciones es que ¿sabes lo que pasa? es que yo ahí me pongo republicano no republicano Kaiser por favor republicano al sentido de una república republicano división de poderes no de tres poderes que son igual que sean contrapesos y actúen como contrapesos y chequeos y de frenos entonces en la mayoría de las repúblicas no que hay división de poderes en Estados Unidos por ejemplo conozco bastante el presidente o la presidenta nombra a los jueces de la corte suprema por ejemplo pero tiene que ser aprobado por el senado porque ahí tenéis o si no es como medio dictador un poco lo que quiere hacer el compañero ¿cómo se llama? el presidente de México que está en salida a la reforma a Amno a López Obrador que acaba de pasar porque tiene supermayoría en ambas cámaras en México que a los jueces de la corte suprema tienen que ser electos también lo dijo Milton hay un montón de sistemas para nombrarlo ninguno es perfecto pero hay unos que están más lejanos del poder político que otros pasa que el poder político también representa al pueblo o sea si tú eres presidente y tú tienes el derecho absoluto de nombrar a los jueces tiene un poder sobre el poder judicial que en teoría tiene que ser el árbitro tremendo si tú solamente el congreso tiene un poder sobre el poder entonces ese balance es complejo porque por ejemplo hay países y en la constitución la primera versión la propuesta constitucional de crear lo que se llama este Iván disculpa que se nos queda el tiempo yo te entiendo pero la empírica está diciéndonos que la cosa está funcionando claro pero ahí es que tenés que cambiar la naturaleza humana muy bien oye invitarte a todos también a leer tu columna del semanal ahí lo estamos viendo en el mostrador días domingo en la noche sale rápido para recibirlo domingo en la noche y los jueves temprano tenés que ser suscriptor y después hay una versión editada que no tiene toda la comida no tiene todo el guiso no tiene toda la salsa después hay una versión que se publica en el mostrador cinco o seis horas más tarde perfecto y también la suscripción por supuesto al mostrador semanal a ser parte también de lo que buscamos tanto acá la reflexión ciudadana y el periodismo independiente desde todos los ángulos que nos ayudan a seguir construyendo sociedad Iván espero no haber sido muy técnico o aburrido pero me encantó a nosotros también muchas gracias por haber venido hace rato hace rato que queríamos tenerte sentado en este live en Iván gracias Freddy alcanzamos a hablar de Argentina pero ya para la otra conversa quizás podamos desde Corea del Centro hablar de eso da para todo un programa eso chao Iván que estés bien muchas gracias hasta luego gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento ten un gran fin de semana nos encontramos nuevamente el lunes desde el Lígid Ciudadano de Vía X chao chao de Vía X Gracias por ver el video.